Conversamos con Arturo Romero, Secretario General de AAPM, porque es tiempo de inscripciones en el Jardín Los Valijitas, en el Instituto Los Valijas, en el Instituto Ramón Carrilla. Empezamos este jueves a inscribir tanto a nivel inicial como en la primaria, y también por supuesto en el Instituto Ramón Carrillo. Sí, no, no, no. En la escuela primaria ya tienen novedades, ¿cuál es la primicia? Sí, gracias a Dios pudimos continuar, abrimos el ciclo del tercer grado, estamos muy felices porque los que hemos proyectado se van cumpliendo, por supuesto nuestro inicio es muy reciente, estamos desde el año 2014 recién, pero vamos avanzando, que es lo más importante, no nos quedamos solamente en el proyecto, sino que lo vamos concretando y hoy ya, gracias a Dios, tenemos un tercer grado. Un sueño que empezó con Los Valijitas. Sí, este realmente fue una oportunidad que se nos dio porque empezamos a trabajar en conjunto con toda la comisión para poder tener una institución educativa que brinde algunas, digamos algo que no se daba en todos, como por ejemplo folclore, pero iniciamos nosotros con el tema de los valores, para nosotros es muy importante el hecho de que nos brinden la posibilidad, nos entreguen los chicos, nos traigan los papis, los chicos educados de su casa y nosotros les vamos incorporando los valores que muchas veces no se pueden dar a diario por muchísimas cosas, pero la solidaridad, el compañerismo, la gana de compartir cosas, de ser amables, de respetar los símbolos patrio, para nosotros es muy importante y lo estamos logrando desde la salita de tres años. Es importante destacar que esto no es exclusivo para hijos y familiares de visitadores médicos. No, 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 nosotros si bien como sindicato le brindamos la posibilidad de que sea totalmente gratuito la educación en el nivel inicial y primaria para los hijos de los afiliados, nosotros estamos abiertos a toda la ciudadanía que por supuesto el 90% de los alumnos no son hijos de visitadores y gracias a Dios estamos creciendo porque realmente le estamos dando lo que siempre nos propusimos, que era la calidad en la enseñanza, incorporando los valores como te dije, siendo pionero en el tema de folclore, que es una clase que está dando muchísimo, pero muchísimo éxito y satisfacción nos da a nosotros verle bailar a los chicos.